¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá había temblor en Víctor, pero bastante, bastante fuerte. Creo que ha sido hasta terremoto porque me ha movido a mí. Me ha movido a mover la camioneta todo. Miren ahí al frente. Fuerte, realmente ha sido bien, bien fuerte. ¡Suscríbete al canal! La ciudadanía que pueda mantener la calma, la calma necesaria. Mantenga la calma, por favor. Estamos en un sismo, por favor, de la ciudadanía. Muy fuerte, muy intenso. Son 12 y medio día con 49 minutos, ¿sabes? Se sintió muy... Es un movimiento... Muy fuerte, sí. Exactamente, José, es un movimiento sísmico intenso, está calmando, ya está... ...y no logra hacerlo. A las autoridades competentes, mucho más orden porque esto puede degenerar en algún tipo de violencia. Incluso hay personal policial que está... ...desguardando, temblor. Temblor en estos instantes. Es un engaño del que todos hemos sido víctimas y que lamentablemente no hay a quién reclamar. A ver, en este momento hay un sismo. Guarde la calma, por favor, guarde la calma. Tranquilos y tranquilos a los oyentes. Algunos de repente ni se han dado cuenta, todavía sigue temblando. Es significativo. Acá tenemos columna, acá tenemos columna, calma, por favor. Con tranquilidad nomás, ¿qué está pasando? Con calma, con calma. Tranquilos, por favor. Tranquilos. Borda temblor. El día re형. El día de hoy. 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 Otr 고�ativo. Tranquilos, 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 ya pasó, mantendamos la calma, tranquilos, salgamos, salgamos. Temblor muy fuerte. A esta hora, temblor se produce a esta hora, Raimundo sigue el temblor a 9 minutos para la 1 de la tarde, sismo que afecta a Tacna, sismo que afecta a Tacna a esta hora del día, continúa todavía el movimiento telúrico, ya más leve, más leve, cada vez está más leve. Aguantado la edificación, no pasó nada, ¿no? La segunda sí fue sacudida. No, no, me lo van a pasar.